A informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Entonces, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta, y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. 36.1, así ha estado, no he tenido calentura. Oxigenación.